Bueno, cuestión... Un poco nostálgico, ¿no? Muy bien, mientras tanto, contestó una pregunta de Lucas Morando, que sí, que hay que ver cómo le interpretan hoy los mercados de todas esas ida y vuelta. Tuvo uno en materia económica que me parece que es bastante relevante. Sí, Morando le preguntó si en los próximos 90 días hay perspectiva de ir levantando el cepo. Y Melei respondió, se tienen que dar tres condiciones en conjunto. Terminar con los pasivos remunerados, eso es lo que anunció en la famosa conferencia de prensa Caputo y Bausilli. Esos son la deuda del Central con los bancos, ¿no? Sí, terminar con los puts. Los puts es como una especie de seguro que contrataron los bancos con el Banco Central para que le paguen. Y la convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano al 0% mensual. Esto significaría que si vos tenés una devaluación del 2%, tengas una inflación no mayor al 2%. O sea, ellos vienen diciendo que van a devaluar, es decir, se va a encarecer el dólar al 2% mensual, el dólar oficial. Sí. Debería, en la medida en que mantengan eso, debería la inflación estar cercana a 2% o 3%. Y hay que ver, por eso digo, cómo reaccionan hoy los mercados, es que en el documento que envió el Ministerio de Economía al Congreso de la Nación respecto del presupuesto del año que viene, establece que este año la inflación va a ser del 130%. Con lo cual, la cuenta, hacia adelante, de lo que te resta del año, es que estarías hablando de una inflación mensual de un piso de 4%, más o menos. Digo, esto significaría que te costaría, por lo menos este año, sacar el cepo. Claro, lo que le preguntaba a Lucas Morando, es en los próximos 90 días, y la respuesta de Emilei, si bien es más técnica, da la sensación de que está diciendo ahí hasta fin de año, ¿no? Hasta fin de año, no. A ver, Juan Manuel Telecheas, economista, lo consultamos habitualmente, escribe en el medio cenital. No sé cómo leíste, Juan Manuel, esa respuesta de Emilei, cómo la va a leer hoy el mercado, ¿no? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, yo creo que el dato novedoso es el de esta convergencia del tipo de cambio, como un nuevo parámetro, un nuevo dato, que de todas maneras tiene cierta lógica, porque recordemos que una de las cuestiones que el mercado viene insistiendo, te diría, desde que asumió esta nueva gestión y que anunció que lo que iba a hacer era mantener el tipo de cambio aumentando al 2% mensual, era que eso tenía que tener algún sendero, digamos, de certidumbre, porque el dólar está abaratando todo el tiempo. Entonces, la única manera de que eso, digamos, salga por las buenas, es que justamente la inflación baje lo suficiente para que se alinee con ese tipo de cambio. Si vos tenés que el tipo de cambio y la inflación van a la misma velocidad, el dólar se dejaría abaratar. Yo creo igual una cuestión adicional de lo que estaban charlando, que es que uno diría, bueno, perfecto, lográs eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en el momento que vos vas a unificar, seguramente tengas que unificar para arriba. O sea, siempre sucede que el tipo de cambio financiero está por lo menos 10, 20, 30% por encima del oficial. Entonces, una vez que vos lograste alinear esas dos variables, van a volver a desalinearse, porque al pegarle el sacudón al dólar oficial, eso va a volver a hacer que la inflación suba y ese, digamos, equilibrio que tenías en esas dos variables se rompe. Entonces, la verdad, yo no creo que ese sea un objetivo fundamental. A mí me parece que lo principal es lo que venía diciendo también Caputo, ¿no? La cuestión de tener unas reservas suficientes en línea con la cantidad de pasivos remunerados o el dinero de circulación. Básicamente, tengo la idea de decir, mirá, cuando yo desarme todas estas regulaciones, es probable que tenga una potencial demanda importante de dólares que antes no tenía y yo tengo que tener las reservas para poder sostener eso. Entonces, a mí me parece que la cuestión es fundamental. Y después la otra cuestión es esta de que... Pero lo que parece ahí, perdón, Juan Manuel, es que es como si mi ley pusiera requisitos más exigentes todavía, ¿no? Da la sensación de que es una respuesta que dice, bueno, tiempo al tiempo, no voy a levantar las restricciones cambiarias y uno ve lo que está pasando con las reservas del central. Junio no pudo subir reservas. Estaba leyendo que incluso tuvieron pagos netos de deuda, con lo cual ahora las reservas netas, o sea, de libre disponibilidad, se supone que están en una zona de rojo nuevamente y se viene un trimestre hacia adelante que no es tradicionalmente un trimestre en el cual el central acumule reservas. Exactamente. Bueno, también, digamos, por eso, en realidad, si vamos un poquito más para atrás a la conferencia de prensa de hace dos semanas, la respuesta de Caputo fue clarísima, decir, no hay fecha para la eliminación del CEPO. Nosotros nos vamos a manejar por ciertos parámetros, que son estos que estamos charlando hasta ahora, y hasta que eso no se cumpla, nosotros no lo vamos a eliminar. La realidad es que cuando uno mira la evolución de las reservas, la evolución de la inflación, yo creo que esto está diciendo que mínimo hasta el año que viene esto no va a suceder. Lo que pasa es que en el medio tenés todas estas presiones que te pueden acelerar o te pueden hacer que vos lo hagas de una manera desordenada. Por ejemplo, que el Banco Central empiece a perder de manera sostenida dólares, que la inflación no baje y que el tipo de cambio se siga abaratando. Entonces acá, para mí, las dos lecturas que hace el mercado son o el gobierno tiene, digamos, todo esto ya medio abrochado y lo va a hacer de un saque sin avisar, tratando de generar algún tipo de shock en los mercados, o realmente cree que va a poder sostener esto mucho tiempo y en el medio seguramente le salga una devaluación desordenada. Sí, lo que pasa es que eso sería... Y termina haciéndolo por las malas. En Tucumán dijo, mi ley, yo les juro que la inflación no vuelve nunca más. O sea, hoy cita Daniel Fernández Canedo, columnista habitual de Economía de Clarín, el último trabajo de ABC, la consultora de Dante Sica, que fue funcionario del gobierno de Macri. Y el título es bastante, me parece, elocuente. Dice, el dilema de mi ley, desinflación, es decir, mantener el sendero que baja la inflación versus inversión. O sea, para atraer inversiones, que dice mi ley, que va a ser el motor para que la economía se empiece a mover, necesita sacar el cepo. Pero si saca el cepo, revierte el proceso de desinversión y lo que probablemente provoque es un salto en la inflación. Exacto. Yo creo que ese es el gran dilema y me parece que hoy el gobierno está realmente convencido de que con el programa económico que está haciendo, fundamentalmente monetarista, de quitar todos los pesos de circulación de la economía, con eso va a alcanzar para que la inflación baje a niveles en torno al 1 o 2%, como dice el presidente, y que ahí puedan sacar el cepo, digamos, no sé, de acá a fin de año. Pero mientras tanto, hay que ver, porque hay que ver como que si le alcanza el ajuste fiscal, porque está postergando la suba de tarifas para que no impacte sobre inflación, eso significa más subsidio. Dijo que va a sacar el impuesto país, que es con el que más recauda. Entonces, ¿cómo haces para sostener el superávit fiscal, y al mismo tiempo cuidar que los aumentos de los precios regulados no te impacten sobre inflación? El transporte público a área metropolitana, los colectivos siguen sin aumentar, eso también significa más subsidio. A ver, ahí hay tres cositas, ¿no? Digamos, la primera es, esta fase 2 que el gobierno acaba de anunciar, justamente sería el ajuste de tuerca para que esto funcione, ¿no? ¿Qué es lo que trataría de lograr el gobierno? Bueno, primero darle libertad al Banco Central para que pueda mover la tasa de interés, cosa de que pueda aumentarla y de esa manera frenar la demanda de dólares con eso. Y por otro lado, que al liberar eso, lo que hace es que tuvo que sacarse de encima la propia deuda del Banco Central, porque ¿qué pasaba? Cuando subía la tasa de interés del Banco Central, se le encarecía la propia deuda que tenía y tenía que salir a emitir dinero. Entonces, ¿qué dijo? No, mira, esta deuda se la voy a pasar al gobierno, así yo puedo subir la tasa de interés y que el que tenga que pagar los intereses de la deuda sea el gobierno, lo cual obviamente va a tener que salir de un ajuste fiscal mayor. Entonces, el objetivo acá claramente, insisto, me parece que es el ajuste fiscal es la herramienta que te va a destrabar todo. El tema es si eso realmente funciona, porque la otra cuestión, como bien decías vos, es que el ajuste fiscal está realmente impactando la actividad. Ya para estos meses deberíamos tener un repunte de la actividad económica claro y eso no se está viendo. O sea, la economía sigue en el piso y es un factor muy preocupante. Entonces, de alguna manera vos decís, bueno, mirá, está bien, está bajando la inflación, pero estamos con una actividad por el piso, con unos ingresos por el piso, hasta algún momento va a tener que repuntar y eso va a hacer que la inflación vuelva. Entonces, es un equilibrio muy delicado que, insisto, está para mí todo puesto en el ajuste fiscal como la solución a todos los problemas con el cepo de por medio, ¿no? Eso está claro. Claro, lo que pasa es que ahí va a estar esa cuestión. Claro, tenés el ajuste que tenés que ver si, digamos, la pregunta antes era si alcanzaba socialmente, si aguantaba socialmente. Esto lo está bancando socialmente, el ajuste está siendo, digamos, políticamente contenido. Ahora, la pregunta es si el ajuste que ya hiciste te alcanza o tenés que seguir ajustando. Ahora, entonces, si tenés que seguir ajustando, ¿de dónde vas a seguir ajustando? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Porque, además, acá hay un efecto que, digamos, lo que vivimos ahora es en Argentina, que es que imaginate que vos ahora tenés una nueva corrida frente al dólar, ¿no? Lo que haría el Banco Central sería subir las tasas de interés para tratar de contener esa corrida. Lo que pasa es que al subir la tasa de interés va a incrementar la deuda que ahora tiene el gobierno y va a tener que hacer un ajuste mayor. Y ese ajuste mayor va a pegar en la actividad, esa caída de la actividad va a pegar en la recaudación, que a su vez va a necesitar un ajuste mayor. Entonces, es un círculo vicioso muy complicado. El gobierno, insisto, está muy confiado en que esto no va a suceder y que va a acompañar al mercado, que va a bajar la inflación y que en el mediano corto plazo va a poder desarmar el cepo y pasar a una economía, digamos, de mercado. Claro, lo que pasa es contra la promesa de, ¿no? El ajuste, desbancate el ajuste, porque yo te voy a dar a cambio la eliminación de la inflación, que es un poco la promesa de esa, pero a la vez, para que la economía se mueva, necesitas inversiones, pero si no levantás el cepo, las inversiones no vienen y a la vez, si levantás el cepo, violás tu promesa, o sea, o pones en riesgo tu promesa de que la inflación va a seguir viajando. Exacto. Vos tenés, digamos, a veces en economía decimos, ¿no? Un trilema, un triangulito de la imposibilidad que no se puede lograr todo al mismo tiempo. Tenés el nivel de actividad y los ingresos, tenés la inflación y tenés el cepo. Al mismo tiempo, hoy, todo eso no se puede lograr y vos tenés que elegir, digamos, cuál de las tres sacrificás para poder lograr las otras dos. En este caso, parecería que el gobierno está optando por la inflación y tratar de sacar el cepo en pos de mantener muy reprimida la actividad y los ingresos. Muy bien, Juan Manuel Telechea, economista. ¿Durmieron bien las mellis? Ojo que vienen las vacaciones. Van a tener que... ¿Eh? Sí, sí, sí. Ya estamos armando la logística. Nos agarró ahora el medio desprevenido. Claro, ahora dijimos, che, es un vacación de invierno. Ahora tenemos... Sí, vamos a ver cómo nos acomodamos. Puedes venir al pelotero. Están bien, están bien. Pero tiene un año. No sé, vamos a hacer actividad de pelotero dos viernes. Son muy chiquitas, ¿o no? No, yo escuché cuando hicieron, vamos a ver si las podemos llevar. Vamos a ver si se puede. Sí, ahí va. Es el momento de podés tomarte un cafecito acá de la masa. Acá las conocemos. Es el único momento del liga. Acá las conocemos, tanto que las seguimos desde que nacieron. Totalmente. No, por eso, por eso quiero llevarlas. Las seguimos desde el Paracultural a las mellis. Gracias, Juan Manuel. Para que estén ahí, para que estén en el programa. Dale, un beso, Juan Manuel, que tengas buen día. Dale, mande un beso grande. Hasta luego. 8 y 35 de la mañana.